Están mis llaves Están mis llaves Uno aquí donde dice encontrar Está en mis casas Vamos a emitir sonido Que está sonando ahorita, pero todavía no lo encuentro Porque está muy lejos En el paso número 2 Todavía nada Y ya la conexión exitosa Vamos a ver Por aquí Vamos a ver Que me vaya más adelante Que me vaya por aquí Y aquí está, me dice Y no lo veo, ¿dónde está? A ver, vamos a ver el otro Ahora sí voy a ¡Vualá! Miren nomás, sí sirven estas cosas Que si vale la pena ¡Cien por ciento!